¿Qué es la picadura de una niña? La menor había recibido esta picadura la semana pasada y falleció el domingo a las 16 horas aproximadamente en el hospital de Mingaponá. La menor presentó hematomas en la frente, nariz y pie. Según el informe policial, la menor había sufrido una picadura el jueves en hora de la mañana mientras dormía en su habitación. Tras recibir esta picadura, la niña lloró, lo que llamó la atención de la madre. Pero cuando fue a ver a su hija ya no encontró nada, por lo que desconocen si fue la picadura de una víbora, alguna araña o algún otro animal o insecto. La menor fue trasladada hasta un centro asistencial de la colonia donde le recetaron una pomada. Muy, muy raro. O sea, tenés una picadura, hay una reacción y te recetan una pomada. Hay que averiguar un poco qué pasó en este centro asistencial también. Luego decidieron llevarla hasta un conocido médico naturalista de la zona, conocido como Osvaldo. El citado naturalista la habría marcado con dos cruces en el abdomen donde había una cicatriz. La madre al regresar de su trabajo el sábado se percató que la niña estaba muy agitada. Había hematomas en su cuerpo, lo cual le llamó la atención, por lo que consultó al padre si ella fue agredida por el hermano de cuatro años, a lo que le respondió que no. Inmediatamente la trasladaron a una farmacia más cercana de donde presumiblemente salió sin signos de vida la pobre menor. Inmediatamente la trasladaron hasta el hospital de Mingaponá, donde el forense del Ministerio Público diagnosticó como probable causa de muerte shock anafiláctico por picadura de insecto. El jueves ocurría y le recetaron una pomada. fallecía el domingo. Claro, y lo otro también, Fito, pobre criatura fue llevada a un médico naturalista, el famoso que le hace la cruz allí en la panza porque piensan que es hepatitis. Y bueno, esto, una vez más, la ignorancia forma parte. La pobreza, la ignorancia. Y la pobreza, sí, un conjunto de cosas que pensaron seguramente, y el famoso arurú en la jerga bien popular nuestra. Y no era picadura de un insecto y que le produjo la muerte, le produjo la muerte. Terrible. Hay una nota al respecto, Dani, podemos verla. Se trata de Mariana Segovia, o Servían Martínez, de dos años de edad, al ser picada presumiblemente por un insecto de cuya consecuencia se habría enfermado. Personal de la repartición policial a cargo del suboficial superior Aníbal Franco se constituyó hasta la morgue San Alberto, constatando la veracidad del hecho, donde la madre de la menor mencionó que días atrás la víctima se encontraba acostada en la cama, en la habitación donde fue presumiblemente picada por un insecto, de cuya consecuencia empezó a tener complicaciones de salud y días después fue derivada al hospital de Mingaponá, en donde ya se produjo su deceso. Muerte, shock anafeláctico por picadura de insecto, de acuerdo a los datos, repito, suministrados por el personal policial de la colonia Santa Lucía, distrito de Itacri.